Representantes de instituciones religiosas de Santiago de Cuba sostuvieron un intercambio donde manifestaron su posición patriótica y respaldo al proyecto social de nuestro país. Durante el encuentro que tuvo lugar en la sede provincial del Instituto Cubano de Amistad con los Pueblos, se repudió el nuevo pseudo-concepto de libertad de expresión que personas inescrupulosas han intentado posicionar por estos días. Repudiamos todos los hechos que se realicen en contra de toda persona, todo acto terrorista, vandálico que pueda denigrar a una persona, lo mismo que sea físicamente o en su prestigio, a una persona, a nuestro país, inclusive a nuestros símbolos pasos. El cambio debe ser realizado estricto y por las personas comprometidas con el programa de comunicación. Eso es parte de la dignidad. Los justos públicos y los pagados de Estados Unidos no tienen futuro. Defiendo el concepto de que mi posición cristiana y evangélica no me excluye de mi participación en la defensa de mi patria, de mi país, de la Cuba revolucionaria. Atinadas reflexiones en torno a la necesidad de promover el respeto, la ética, el amor, la paz y la unidad sobre la base del diálogo tuvieron lugar en el debate. Si nos unimos, nada de estas fuerzas extraneras o que se manifiestan acá dentro de nuestro país van a tener fuerza. Así que nosotros, presentes y contundentemente, para lo que nuestro gobierno nos necesite, acá estamos. Los líderes religiosos ratificaron una vez más su compromiso de aportar soluciones a las principales problemáticas, de la nación. Desde Santiago de Cuba, Rocío López Pardo, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.